El ROCE, o retorno sobre el capital empleado por sus siglas en inglés, es una medida de rentabilidad y también de la calidad de los negocios. Nos va a ser muy útil para saber cómo una empresa utiliza sus recursos, para compararlo con otras empresas o medir su evolución con el paso del tiempo. Por regla general, el ROCE se calcula como la visión del EBIT, es decir, beneficios antes de intereses e impuestos, entre el capital empleado. Nos indica qué rendimiento consigue estar en una empresa del capital que ha invertido en el negocio. Habrá que analizar si el ROCE es alto y estable en el tiempo, pues tener un ROCE elevado en un año en concreto se puede deber a factores puntuales no sostenibles. Por otro lado, si la empresa tiene un retorno sobre el capital alto y estable, es una señal de que hay barreras de entrada que actúan protegiendo la rentabilidad del negocio.